Sobre un desierto oscuro Lleno de soledad Como mi alma quebrada así Con su gran perversidad Ella es joya bendita De frivolidad Fueron celoso mi necedad ¿Quién me trajo acá? Arriba en la distancia Vi una luz palpitar Cuando más me acercaba mi Cabeza parecía estallar No sé ni en qué momento Me vi frente al portal Unas voces llegaban a mí Y ellas decían así Bienvenidos al Hotel California Lugar de placer Sipio de placer Siempre dispuesto al Hotel California Siempre encontrarás Para ti un lugar Una bella muchacha Me condujo hasta el bar Y en su rostro algo de temor También de ansiedad La tomé de la mano La saqué a bailar Los ojos mi reflejar Mi realidad Pronto de mi lado Ella se apartó Sentí el piso estremecer La música paró Agachó la mirada Agachó la mirada Agachó a correr Mientras le intentaba seguir Escuché otra vez Bienvenidos al Hotel California Lugar de placer Lugar de placer Sentirás placer A quien te habite El Hotel California Gratas sorpresas Pronto ha de encontrar Me alcancé frente al patio Luz de hoguera a vertear Dijo somos prisioneros De nuestra debilidad Hice un parpadeo Y más no la vi Sentí mil ojos sobre mí Y retrocedí Último que recuerdo Pasadizos pasar Intentaba regresar Donde hubo de comenzar Cadenas en la puerta Un viejo cartel Tú podrás ver afuera Más no podrás salir Música 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 Música